Hola a todos, excelentes noticias, como muchos ya sabrán ha ocurrido una actualización en Team Fortress 2, para los que son nuevos deben saber que las actualizaciones no ocurren con mucha frecuencia, pero cuando ocurren siempre nos emocionan con su nuevo contenido, y en esta ocasión nos llega a la actualización, Robotic Bungaloo. Lo interesante de esta actualización es que es completamente contenido aportado por la comunidad, y se basa en su totalidad en el estilo de Man vs Masin. Desde hace algunas semanas habrán notado que a la hora de que se encuentran una caja de manco les aparecerá también un Robocrate, el cual no había forma de abrirlo hasta ahora. Y en eso consiste toda la actualización, exactamente en 57 nuevos ítems cosméticos, los cuales son todos de aspecto robótico, aquí pueden ver como obtenerlos, para ello necesitan comprar un nuevo tipo de llave robótica, la cual permite abrir solamente los Robocrates, ahora, para conseguir las cajas es necesario que te las encuentres al azar, o bien las intercambies con otros jugadores dentro del juego o comprándolas en el mercado de la comunidad, dejaré el link en la descripción por si quieren echar un vistazo. Los Robocrates serán considerados raros después de un tiempo limitado, así que es mejor conseguir tantos como puedan, ya sea que los abran o no. En cuanto a los sombreros, debo decir que son espectaculares, ya conseguí algunos cuantos y seguramente subirán de precio con el tiempo, así que es mejor conservarlos ya que por el momento su valor no es tan alto. En esta actualización no se incluyeron ni armas ni mapas nuevos, tendremos que esperar hasta la próxima, pero hasta entonces sería un buen momento para volverse buenos tradiadores de objetos en Team Fortress 2. Todavía no estoy seguro si existen sombreros de robots inusuales, pero lo más seguro es que sí. Y bueno al parecer esto es todo lo que ha venido en esta actualización, lamentablemente en este caso no hay nada para los que son free to play, pero descuiden estoy casi seguro de que estos objetos se añadirán en los drops aleatorios cuando haya una nueva actualización. Bueno esto es todo por ahora, mucha suerte a los que vayan a abrir sus Robocrates, y a los que son free to play pues mueran de envidia con nuestros sombreros wajajajajaja xdddd no se crean, pero bueno les deseo suerte y nos veremos en el juego, en la descripción dejo la link del mercado de la comunidad, de la página de la actualización de Team Fortress 2 y de mi grupo de Steam, adiós.